Era testigo de Jehová, se bautizó joven, se alejó de nuevo y hoy es sacerdote católico. El padre Daniel Bowen hoy es fraile mercedario y ayuda a otros a discernir su vocación, pero su historia espiritual empezó muy lejos de la iglesia católica. Creció en Myfield Heights, una ciudad pequeña de unos 15.000 habitantes en Ohio. Sus bisabuelos paternos y esa rama de su familia eran judíos ortodoxos, pero su abuelo dejó la fe para casarse con una mujer de tradición protestante. En realidad el padre de Daniel se crió sin religión y cuando nació Daniel no lo bautizaron. La madre de Daniel era de familia de origen metodista, pero ella era una testigo de Jehová devota. De niños, Daniel y sus hermanos acompañaban a su madre a las reuniones de los testigos. Su madre era una firme practicante de este credo e incluso se negó a recibir una transfusión de sangre en una enfermedad que casi resultó fatal para ella. Daniel hoy ve que los contenidos de esa doctrina estaban equivocados, pero señala que el ejemplo de firmeza y compromiso de su madre siguen siendo inspiradores para él. En la adolescencia, Daniel dejó de ir a las reuniones de los testigos y acabada la educación secundaria empezó a salir con una chica católica. Ella le dijo que, si quería continuar la relación, tendría que acompañarla a misa. Él aceptó y también la acompañó a adoración. La Eucaristía para mí era increíblemente asombrosa. Notaba calma y paz. La relación entre los dos jóvenes no duró, pero él ya estaba integrado por la fe católica y se apuntó al curso para adultos que se inician en la fe. En esa misma época, murió su padre, al que se sentía muy cercano. Aprendí sobre Dios y la eternidad. El sacerdote me ayudó a vivir eso y Dios retomó las riendas que él había dado a mi padre terrenal para guiarme. En 1994, Daniel se bautizó, comulgó y se confirmó, pero no pensaba para nada en la vida religiosa. Después se apuntó a una banda de rock local y se puso a trabajar con intensidad en el departamento de reclamaciones de una aseguradora. Dice que disfrutaba ayudando a la gente, que es lo que hacemos también los sacerdotes. Su vida de fe aún dio bastantes vueltas. Para empezar con trabajo y sueldo, empezó a centrarse solo en su carrera, en ganar dinero y en acumular posesiones materiales y se alejó de la iglesia, de la misa, la confesión y la práctica religiosa. Pero tener cosas no le dio la alegría que él había querido. Algo le faltaba. Una amiga lo invitó, con insistencia, a unos servicios de oración en una iglesia pentecostal y él al final aceptó ir, porque dice, había en ello algo que parecía adecuado. En aquella oración de estilo pentecostal sintió que Dios le tocaba. Recuerdo que él me regaló el conocimiento de que él es real, que me ama y que soy hijo de su hijo. Poco después, en 2003, un amigo le invitó a un retiro católico de jóvenes. Allí se confesó por primera vez en siete años. Pude sentir literalmente cómo se levantaba el peso sobre mí. Fue asombroso. También en ese retiro se reencontró con el rezo del rosario y supo que Dios quería que le sirviera en la iglesia católica, su verdadero hogar. Ese fue el momento que decidió ir a misa diaria y se empezó a volcar en distintas agrupaciones católicas. Su vocación sacerdotal nació precisamente en misa, un día en que se fijó en la elevación del cáliz, en cómo se reflejaba la gente reunida allí en la superficie metálica pulida. Me di cuenta de que somos todos uno en Cristo. Ahí empecé a pensar en ser sacerdote. Daniel se planteó entrar en el seminario diocesano, pero tenía un obstáculo compartido con muchos jóvenes norteamericanos. Debía una gran cantidad de dinero por sus estudios. Entonces su párroco le preguntó si había considerado la vida religiosa. Conoció a un sacerdote mercedario y le cautivó su apasionamiento. Examinó a los mercedarios, una orden fundada hace 800 años en Cataluña por el mercader San Pedro Nolasco, con el apoyo del rey Jaime I el Conquistador y del sacerdote y jurista San Raimundo de Peñafort. Después de que la Virgen de la Merced se les apareciera en 1218, animándoles a trabajar por la liberación de los cautivos. Me gusta ese carisma. Y el cuarto voto de estar dispuesto a entregar mi vida por Dios. También le gustó la devoción mariana de la orden. Eso me habló al corazón. En agosto de 2006 dejé mi carrera, posesiones, amigos y familia y entré en la orden de la Santísima Virgen María de la Merced. Fue ordenado sacerdote en 2015 y sirve como director vocacional de la orden de la Merced y da este consejo. Deja que la luz de Dios brille en todo. Aprende de tus errores. Aprende de tus errores.